¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya andamos en la calle. Voy a ir a comprarle unos huarachitos a Liam, unas sandalias abiertas allá a Carter's. Y ahorita vine aquí a un supermercado. Me acabo de quitar el cinturón, ¿eh? Hay un como una... Ahorita les voy a enseñar donde puedes dejar ropa para donar. Entonces voy a bajar, pero voy a abrir la cajuela primero. Miren, aquí la vamos a meter aquí. ¡Ay, a ver! Ahí está. Bueno, ya llegamos. Por cierto, pasé al trabajo de Sergio rapidito. Porque él andaba trayendo mi tarjeta de crédito y de débito que ayer se las presté. Ya aquí atrás, no. Aquí a un ladito. Ahí está. Ahí está Carter's. Así que vamos a ver. Traigo mi carriola con... ¿Carriola o carriola? ¿Cómo se dirá? Voy a investigarlo. Con el plástico para meter a la nena. Pero creo que ya viene dormida. Así que ahorita veo. Y pues aquí traigo las mascarillas, mi desinfectante y toda la cosa. Pero pues bueno, se ve que va a llover. Please, no lluevas. Así que los dejo para que no me vaya a agarrar la lluvia. Vente, papá. Ya estamos aquí viendo. Pero no hay sandales para Liam. Así que voy a ir a ver unos shorts. Porque él casi no tiene. Está casi vacía la tienda, lo bueno. Vean. No está ropa para niña y muy grande para Katy. Esta es la de niño de este lado, pero... Mira, el Liam tiene esta y me encanta. Pero le voy a conseguir shorts. Pero es que tu talla es muy grande para él también. Oh, miren. Ahí está. La que trae puesta. A ver si veo otra bonita. Pero bueno, los dejo y a ver si a ratito les muestro qué tonto compré. Y que traigo la pequeña ahí con mi plástico. Porque ya no se deja su cubrebocas. Ya vamos para afuera. Oigan, ya va a comenzar a llover. Sergi me habló y dije, ten mucho cuidado. Sal, sal. No toques nada, ¿ok? Sigue caminando. Apúrale que ya se nos cerró. Vean cómo se ve el cielo. Ya vámonos, amigos. Pues porque ya comenzará a llover. Pues ya llegamos, amigos. A la casa. Me costó una meter el carro porque había una camioneta estacionada ahí en la puntita. Este pequeño ya se desamarra. ¿Y le salí? ¿Quién sabe si la pequeña se dormiría? ¿Estás tan miedo, mami? No, no estoy tan miedo. Bueno, los dejo aquí y ya traigo mis... No sé, espérate la guarda, creo. Así que a ver si les sigo grabando más tarde. Porque luego se me olvida grabarles. Ya estamos aquí. Oigan, Leanne me pidió que quería pizza. Y me acordé que ya había comprado una de estas congeladas en el supermercado. Así que la voy a preparar. Y ahorita se las muestro. Bueno, no preparar, sino hornear porque ya está preparada. A ver qué tal es la primera vez que pruebo estas pizzas así que venden ya congeladas. A ver qué tal, a ver si me gustan. Oigan, miren qué rica quedó. Y ya la probé. Bueno, las otras partes las tengo en el congelador porque está súper caliente. Y quedó súper rica. Es de cuatro quesos, miren. Me gusta porque la salsa que traen no sabe tan agria como otras. Entonces, ay, está riquísimo y creo que voy a traer más. Es que todas las pizzas saben diferente. Las de Domi no saben de una manera. Las de otra tal pizzería, pizza hut, saben diferente y así. Pero se las recomiendo. Muy bien. Yo ya ando aquí editando un rato. Y Katia aquí anda con su faja. Es que Sergio traía una venda puesta, pero se la quitó porque se la puse muy apretada. Y se la puse aquí nada más jugando. No le apreté nada. Pero ahí anda bailando la mujer. Buenos días, miren. Este va a ser mi almuerzo. Aquí está el huevo de jamón. Esta salsita, oh my God. Pruébenla. Está bien rica. Yo soy súper mala para hacer salsas, amigos. Así que esta está súper, súper rica. Sergio también le gusta. Y pues tortillas. Así que vamos a prepararlo. Y ahorita les muestro qué tal. Para las que no sean mexicanas, vean así como que como comemos los mexicanos. Un desayuno mexicano. No. Chau. Miren, a mí me gusta sofreer un poquito el jamón antes de echar el huevo Porque siento que le da un saborcito diferente Como más rico Hola amigos, oigan, andamos aquí en el supermercado Allá dejé el carro Y aquí encontré un carrito Ya le eché al cola, todo esto está igual con el spray Y pues vamos para el supermercado Acá ya está, de aquel lado Ahora sí ya están listos Katia ahorita tal vez se lo quita Pero Liam, él no se lo quita lo bueno Así que yo también ya me lo puse Nada más hice esa pequeña pausa Entonces ya vamos para allá Liam, di hola Ya estamos aquí Mira aquí la voy a comprar pan Para el cafecito Sergio, a mí no me gusta mucho el pan Últimamente Esa, Katy Uf, qué calor Ya no iba a venir al supermercado, amigos Estaba que desde las 2 No, a la 1 según iba a comenzar a llover Y nada, y nada, y nada 2, 3 Creo que son las llaves A las 4.50 Yo dije, no Así está y se cambia Hombre, me puso el cabello Así está y se me cambia Y se me cambia Cada rato que ando Que siempre no Que a la 1 va a llover Que no Que a las 2 ahí en el teléfono Y dije, no, pues voy a ir Y siento que si hubiera venido más temprano No me hubiera agarrado la lluvia Pero creo que si chispeó un poquito Así como se ve Bueno, no se ve mucho Este, llueve un poquito Lo bueno que Rápido, me vino rápido Con el garrito Y metí a los niños Y después metí las cosas Pero pues ya nos vamos a la casa Nada más a eso venía, amigos Me hacía falta leche Agua Compré aguas de botellas Porque va a tardar en vender Mi delivery de garrafones grandes De botellas grandes Y otras cositas que compré Para comer en las semanas Ya no la cantidad De que les compré algo Va feliz Y pues nada más, amigos Ya nos vamos para la casa Tengo calor Espero que se me quite Por cierto, compré un spray más grande Como este Pero más grande aún A cada rato me estoy echando Le eché muy bien Le eché muy bien a los niños Ahorita antes de amarrarlos Oigan, ya bañé a Katy Mírenla Ya anda con su turbante La mujer Le gusta que se lo ponga De que la mujer Me ve con él también Y ya quiere Ay, sí, ay, sí No me hablen Estoy con mi Ay, cochina Estoy con mi turbante Luego así sin bañarla También se lo quiere poner Mira, dile solí Ya está bien bañadita Ahora sigue, Liam Es que te cargué Para que se saque tu cabello Ahora sí A ver, ahora se lo va a quitar Dice, no, ya no quiero Ya quedó como rockera Para que te saque el cabello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues Peínate Peínate Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más Por aquí Oigan, ya me maquillé Y toda la cosa Ya me tomé mi café Es por eso que ando Con toda la energía Y ahorita voy Ya me maquillé Pero no he arreglado mi cama No, es que por eso Me tomo el café Para que me dé todas las pilas Y ahorita En media hora Termino de limpiar Toda mi casa Una hora Así a lo A lo mínimo Porque sí, el café El café en mi caso Es poderoso Y no me lo tomo a diario Sino simplemente cuando Cuando necesito Cuando quiero limpiar mi casa Más que nada ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más Hoy me maquillé para ¿Para qué creen? Para estar en mi casa Es que miren Me he dado cuenta Que siempre ando bien fodonga Y pues de vez en cuando Me gusta arreglarme Y verme bien Y como que eso me motiva Como que me siento más Más despierta Y así No sé qué vaya a hacer Luego digo Hoy voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y no termino haciendo Lo que dije Termino haciendo otras cosas Voy a cocinar Limpiar Pensaba en grabar un video Para mi canal de belleza Videos Este No un video Solamente grabo varios Pero no creo No sé qué cocinar Tengo varias cosas De ayer que fui al super Traje bastante Para una semana Y pues nada más Amigos Nada más Bienvenidos a un video Más ¿Cómo están? Oigan Hoy quería ponerme Una blusa diferente Pero Ya no tengo brasieres limpios Que tengo súper poquitos Dejé de utilizar Los brasieres Y empecé a utilizar Crop No Crop top No, no, no Crop top Bralettes Ahorita traigo Uno deportivo No es porque Haya hecho ejercicio Porque Porque yo no tengo brasieres Ya de 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 Vairilla Y pues ni De Ni bralettes Así que Tengo que irme a comprar Es que se me van Tenía bastantes Pero si ustedes saben Se van haciendo feos Y pues los voy Tirando Porque pues Esos no se donan ¿Verdad? Pero quiero ir a Marshall A ver si voy la otra semana Ahorita les voy a enseñar Qué compré en Marshall Creo que ya no les conté Ese día No, ya no les conté Compré un cuadrito Compré unas almohadas Para la cama Que ya están limpias Y una cobijita A ver si les enseño Para que vean La nueva remodelación No, no remodelación Bueno, para que se vea diferente Aún sigo con la idea Que quiero cambiar mi cama Pero pues Como que entramos Un poquito En modo ahorro Así que puede que me quede Con ella un buen rato Pero bueno Bienvenidos a un video más Espero que estén súper bien Gracias por estar aquí Por cierto Hablando de los vlogs Muchos de ustedes Me han dicho Que YouTube Ya no les avisa Cuando pase eso En cualquier canal En el mío En el de belleza En cualquiera De suscribanse Y cierran la página De YouTube Y vuélvanse a meter Suscríbanse Y activen la campanita Porque Y ni así a veces ¡Suscríbanse! 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 Pero está bien No hay problema Nada más como que Para ponerla ahí Les decía que quiero A ver si compro Unos cojines amarillos Pero como estos Para ponerlos ahí Y pues esta cobija No me gusta mucho En color blanco Me gustaría más En la negra Pero bueno En la gris En esta que tengo por aquí Solo que todo esto Ya es sucio Oigan Les voy a hacer un pequeño tour Por aquí Por mi sala Mi sala como que La siento un poco minimalista Siento que Tiene Lo que Debe de tener O sea No de más Miren Esta es la puerta De la entrada Así que Lo primero que ves Es esta plantita Con su maceta Este sillón Que tiene mucho tiempo Que me lo compré El sillón Es de Bob's Furniture Estos son unos cojines Que le acabo de poner Los compré En Marshalls También este cuadro Que está un poquito Chueco De hecho El sillón me gusta Que esté Así como que A la mitad de esto Así se ve De este lado Les digo Esa es la entrada Por ahí anda Katy Y ustedes saben Para las mamis nuevas Decidí comprar Este material Por los niños Por si riegan Agua Mancha No así Es súper fácil De comprarlo Les recomiendo Mucho este material Si tienen niños pequeños Pues aquí De este lado Está el otro sillón Que es igualito A este El mismo tamaño No quisimos Comprar así Uno grandote Y uno chiquito No dijimos Estos dos están bien Porque también El apartamento Donde veíamos Anteriormente Era un poquito Más grande Que este De hecho La sala La sala Más que nada Era mucho más grande Pero aún así No queríamos Que abarcara tanto Y siento que fue lo mejor Bueno De este lado Pues está la tele Obviamente Aquí tenemos Alexa Alexa es quien me prende El aire acondicionado Me prende las luces Miren ya Alexa Apaga la luz Alexa Apaga la luz Miren ya apago la luz De atrás Alexa Prende la luz Sergio le puso En ese color morado Se ve súper bonito Apagado Miren Se los voy a enseñar Miren De este lado Donde está Para apagar la luz Y la puerta Pusimos este Que también tenía De hace tiempo Que es para las llaves De los carros Y de la casa Y arriba puse Una plantita Esto es algo De los niños Que es como una canasta De básquetbol Tengo que quitárselo Miren Se ve así En color morado Si apago la tele Se ve mejor Miren Miren Se ve en un color Y en la noche Se ve más bonito Y tú le puedes Cambiar los colores Les voy a enseñar Estas son unas lámparas Creo que de la marca Philips Y pues se pueden conectar A Alexa También Alexa Tenemos conectado El aire acondicionado Tenemos aire acondicionado Aquí en la ventana Porque no hay aire central En este apartamento Y pues De este lado Tenemos el buffer De De El audio Y ahí mismo Ponemos Estos Que miren Ya lo rayaron Creo los pequeños De hecho Este lo compramos Cuando nos mudamos Sergio lo quitó Y puso uno Que le gusta mucho Que es más viejito Pero ya Volvió a poner Este nuevamente Que es vía bluetooth No hay tantos cables Más que El de la luz Este No sé cómo llamarle Que es para poner Organizador de controles Lo compré En Amazon Y pues ahí tenemos El control de la tele El control del Apple TV Para ver películas En En iTunes Este es para el cable Y este es el control Para Para el audio Allá abajito Este mueble También lo compramos Cuando recién nos mudamos Pero No me gustó Mucho La verdad No es mi mueble favorito Pero Fue el que más me gustó De todos No sé si me entiendan Pues ahí está La cajita del cable Ahí tenemos Algunos cables Por dentro Y creo que Si nada más Aquí Miren Aquí hay un Playstation 3 Súper viejito Es como una reliquia De ese lado Está el cuadrito Que es de De las luces De aquí atrás Y por aquí Sí Aquí está El Apple TV Que es para Para poder Ver películas De De iTunes Y pues nada más Ese cuadrito Lo puse ahí Para cubrir Porque atrás Hay muchos cables Vean Entonces lo quise Poner ahí Para que cubra Para poner la maceta Un poquito más alto Y ella siempre Se la pasa ahí De hecho Miren Este mueble No tiene No tiene ni Medio año Que lo compramos Cuando nos mudamos Veanlo Mis hijos Ya me lo Dañaron Estos pequeños Pero pues bueno No se ve tanto Y los controles Siempre desaparecen Este control No debe estar ahí Pues ya lo trajo ella Y así Katy Pero tengo que regañarla Amigos Tenemos que comenzar A enseñarlos Que no No tienen que dañar Las cosas Estaba más chiquita Ya cuando lo descompuso Pero aún así Ya sabes que esto Debe ir cerrado Ok mami Y pues nada más De este lado Hay un closet Espero que esté Acomodado En este closet Miren Esta bolsita Se la mandó mi mami A Katy Tengo mis bolsas Abrigos de los niños Una mochila de Liam Tengo como que de todo Miren Ahí está la Aspiradora Algunos libros Cositas Ropa de los niños Que ya no les queda De este lado Tengo una maleta Un carrito de Katy Y pues de más Pero pues aquí también Tengo mis bolsas No tengo muchas bolsas No me gusta acumular muchas Pero pues estas son Las poquitas que tengo Hace tiempo tenía más De hecho Pero me deshice de ellas Aquí está otra Que me gusta mucho Que creo que ya tengo Como nueve años con ella Nueve O ocho años con ella Creo que es la más La más viejita de todas Esta me la regaló Sergio Cuando éramos novios Y pues ahí está Para allá Es para los cuartos Esa me parece Que es una alarma De monóxido De carbono Sí Y allá Hay otra Y pues así se ve De este lado Miren Aquí les muestro Mi Humilde apartamento Y eso es todo Lo que tenemos Como que siento Que tenemos aquí Por ser una área pequeña La sala Como que tenemos Lo indicado Que es hacerlo así Más minimalista Para no tener Ahí tantas cosas Pues los sillones Algunas La plantita El cuadro De que dice Familia Y pues algunas Cositas de aquí Y es el lugar Más fácil de limpiar Aunque luego me hacen Todo un caos Y me traen los juguetes Para acá Es más fácil de limpiar Porque no tengo Tantas cosas Así que Ahorita les voy a enseñar El baño En este vlog Les voy a enseñar Esas dos cositas Y mi cocina no Porque todavía No está muy limpia Y creo que mi cocina Ya se las mostré En Instagram En una historia Hace tiempo Les hice un pequeño tour Pero después se las muestro Porque Está un poquito sucia Y me da flojera Limpiarla bien a fondo Mientras Miren Les voy a enseñar Que compré En En Marshalls Se me van las palabras Compré en Marshalls Un cuadrito Súper bonito A ver ¿Dónde está? Vámonos Espera acá Mamá Es que mi cocina Es un caos Es un caos Así que Les voy a mostrar Aquí A ver Pero espérenme Ahí es donde está El aire acondicionado Siempre le digo a Alexa Que lo prenda Alexa Prende el aire Muy bien Y ella lo prende Es mucho más fácil Y de igual manera Cuando lo apaga Miren Esta pequeña Ya me tiró Aquí Este fue el cuadro Que compré Para el baño Porque el que tengo Nada que ver Pero pues lo puse Porque no No tenía donde ponerlo Miren Está súper bonito ¿Verdad? Costó $12.99 Y pues vamos a ponerlo Y sirve que Que les muestro el baño El baño pues es Un baño Común y corriente Pero está bien bonita ¿Verdad? Vamos a ponerla Oh Tenemos que quitarle La estampita A ver Espérenme También tu mami Se la quieres quitar Miren Para entrar al baño Esto que está aquí Al lado de la cocina Ahí está el foco Ahí hay una Una ventana Con No recuerdo Cómo se llaman Eso Se me fue el nombre Al momento Y pues Está súper chiquito Está súper chiquito Para lo que es Este lado Puse una plantita Arriba del excusado De este lado Es para colgar toallas Pero tenemos una bocina Me gusta escuchar música Cuando nos estamos bañando Puse ese cuadro Pero nada que ver Así que Lo voy a quitar Y pues vamos a poner este Ahí está Siento Siento que le va un poquito más Aunque está un poquito chueco Y pues ahí está Este es el baño amigos Pues aquí está la puerta Es la misma cortina Ya no la cambié Yo quería cambiarla Pero ya no la cambié Siento que combina muy bien Con ese piso Aunque es súper viejito Pero me gusta Como estilo vintage Y pues nada más También tengo otro De este para poner el líquido Pero lo puse ese de rápido Ahí después se los enseño Es uno más bonito Pero pues este es mi baño Miren ahora sí ya me gusta más Con este cuadrito Antes no me gustaba Aquí está para apagar la luz Y pues me gusta porque tiene mucha luz Por esa ventana Oigan Así que Ay, ¿en dónde está? Voy a buscar ahorita el traje de baño de Katy Para ver si aún le queda Si no en estos días Ay, ¿en dónde está el mendigo? Aquí está Para inflarlo Porque yo no voy a poder Miren, está bien Está muy No es la gran cosa No es la gran cosa Ni tan grande Pero para mis pulmoncitos Yo creo que sí Así que mientras voy a buscar El traje de baño de Katy A ver si aún le queda Porque era de 18 meses Y Katy usa ropa de 18 meses En ese tiempo le quedó Un poquitito grande Pero como estaba gordita Se le veía bien Voy a intentar inflarlo Pero no Se me van a acabar mis pulmones Y no voy a terminar Siento que ni la avanzo Ay, Dios mío O sea, siento que De aquí a la noche Ya lo inflé Ay, Dios mío Miren, es de frosting A ver que lo voy a guardar Y voy a esperar A que A que llegue la Compresora Es una compresora Pequeñita Portátil Pero miren Si le inflo un poquito ¿Ya ven? Aquí trae esto Porque se llega a ponchar O así A romper Pues ahí la voy a guardar Voy a sacar Alguna ropita Que tengo de Cathy Miren, aquí tengo Alguna ropa de Cathy De cuando era más Pequeñita Aún no No la he Regalado Porque siento que es Muy pequeñita Pero esta no Esta no la voy a dejar A los A los cuadritos De esos A los contenedores Porque quisiera Porque quisiera regalárselo A alguien Miren, aquí está Y ropa de Liam Ya hay de los dos Pero aquí fue donde Guardé su traje De baño Miren, ropa súper bonita De hace un año Que ya no le queda Ey, ey, ey ¿A dónde llevas mi teléfono Mujercita? Miren, esta a Liam Yo creo que ya no le queda Está súper chiquita Bueno, no sé si esté aquí O lo haya guardado yo Allá en su ropa Y ya ando aquí Buscando Sí, creo que Creo que no está aquí Ajá, no No está aquí Oigan, ya saqué todo ahí Del closet Y está aquí Yo no sé por qué Lo puse aquí Sí, iba a ver Si aún le queda a Katy A ver qué size es Sí, es de 18 meses Y miren Alguien anda feliz Arrastrando los cojines Por toda la casa No, mami Así que vamos a ver Si le queda Yo creo que sí A ver, gordi Ay, qué bonita Ahí, póntelo Póntelo, pues Toda greñuda ahí Ok, ya me voy Ya me voy Bueno, al menos ya lo encontré Miren, aquí les voy a enseñar Esta ropita de Liam Cuando... Liam A veces digo Liam, ¿verdad? Con N No, de Liam Cuando era baby Cuando era recién nacido También tengo Y alguien ya me quiere sacar aquí No, mami Tengo que ver de rápido Porque ya no me deja Miren Este es de mi gordito hermoso Y aquí tengo alguna ropita Que me quedé de recuerdo Otra de él ya la he regalado También el gorrito de Katy El de Liam Y ahí alguna ropita Súper este Como que para el recuerdo Más que nada Esta otra Como que nada más Tengo esta bolsita Oh, y este De este sí no me he querido Deshacer Si a lo mejor Mi hermana se anima A tener otro Que los dos ya me dijo Que no Porque ya tiene cuates Tiene gemelos Sería para ella Si tuviera una niña Pero pues Hasta que se anime Si no No sé yo, ¿verdad? A lo mejor en un futuro Me animo Y pues ahí tengo Un poquito de todo Pero no creo Así que vamos a ver El tiempo dirá No me puedo confiar Tampoco, amigos Porque pues no estoy operada Y ni aún así operada Creo Pero bueno Los dejo porque voy a juntar Todo esto Meterlo ahí Y le voy a medir El traje de baño A ver si le queda A esta gordita Aún le queda el traje No es que Como traía el pañal Obviamente se lo pondría Sin pañal Para estar aquí En la alberguita Ay, qué bonita Bien gringuda, amigos Bien, pues ¿Quieres que te carga? Quiere mami Quiere a su mami Quiere a su mami Mi muñeca Ay, los gorditos Tiene que ponerse a dieta Esta mujer No es cierto Ay, de Lizoli Miren mi traje de baño Ese atún de rápido Porque muero Muero de hambre Pero Le eché cebolla Y sabe súper rico Cebolla, jitomate Y unos elotitos Ay, qué rico Qué rico No le he echado chiles En vinagre Porque Liam también va a comer Lo vamos a acompañar Con unas galletas Así que provechito Ya terminé de comer Hasta mis labios En mis labios Se me ve todo Ya se me despintó la boca Voy a poner a lavar Mis trastes Ay, me gustó Cómo se me ve el cabello Se me ve como que No sé Pero ya que se me está cayendo Ese tinte como negro Que se veía Me está gustando Se ve como que más Borgoña Más morado El otro creo que se veía más rojo Bueno, también la cámara Luego exagiana los colores Tal vez no se me ve tan rojo Como persona Ajá Se me ve más rojo a veces Es que la cámara cambia mucho Los colores Luego me pone muy blanca Luego me pone muy Muy oscura Ya ni yo sé cómo estoy Pero bueno, los dejo Está dormida la pequeña Así que ya comí Ya comí Voy a lavar los trastes Estoy entre Si quiero hacer Bueno, aquí les voy a contar Por si no saben Qué cocinar Cocinar en esta semana Tengo para hacer Enchiladas suizas Tengo para hacer Quiero hacer Este Sopes picaditas Con puro crema Y queso y salsa Que también Tengo para hacer hot dogs Compré Pero eso a lo mejor El domingo Que me da flojera Cocinar así Algo más preparado Tengo para hacer Tinga Y creo que nada más Sí, nada más Así que no sé Qué voy a hacer Si sopes O las enchiladas suizas Es que los dos Son como que difíciles No, pero aún así Las enchiladas suizas Son un poquito más fáciles Los sopes Tengo que estarlos preparando Al momento Y pues nada más Amigos Que andan así Ya me voy a poner A la barmista Tengo una flojera De limpiar la cocina Ya limpié Todo allá Y el baño También está limpio Pero la cocina Me da una flojera Pero ahorita Me voy a Voy a poner Un poquito de música Para animarme Aquí haciendo Las enchiladas suizas Miren Miren esta Miren esta La salsita Las tortillas Le voy a echar Carne molida En la parte de arriba Ahorita les muestro Bien cómo quedan Más que sí Miren Casi está hasta el tope Estoy esperando A que hierva Poquitito Lo tengo a fuego Bien bajito Para que no salpique Aún así salpico Un poquito Pero miren Ahí está rapidito Con un trapito mojado Ahí está Es que El peor error A veces es Limpiar la estufa Antes de cocinar Pero Quería limpiarla Así que Ya nada más Le paso un trapito Ahí listo Y aquí de este lado Ya tengo la bandeja Con el queso Mozzarella Para derretirlo Ya están aquí listos Miren Aquí tengo la salsita Que son Cuatro tomates Con un chile Cebolla Ajo Y Ay rapidito Rapidito Cilantro Los licué muy bien Los sofreí Después sometí Las tortillas Las enrollé Todas están por aquí abajito Le vacié la salsa encima Para que queden más mojaditas Ya le eché Una capa de queso abajo Luego Esta de carne Molida La carne molida Está con Sal Ajo Ajo en polvo Y cebolla picada Y después encima Le eché otra capita de queso Y ahorita los voy a meter Al horno Por 10 minutos Pero en la parte de abajo Para que se gratine Muy bien este queso No en la parte de arriba Porque nada más La vas a calentar Y va a tardar mucho En que se gratine Así que te recomiendo Meterlo en la parte De hasta abajo O donde tenga el fuego Más directo A ver si ahorita les muestro Es que ya No les he grabado La nueva versión Cada vez la voy La voy No perfeccionando Pero si no Haciendo más rápido Ustedes saben Soy mamá Y tengo que hacer todo Así Así que los dejo Espérenme No perfeccionando